Cómeme la boca, cómeme los labios, cómeme la lengua, todo el día es sábado. Científicos quizás no van a estar muy de acuerdo con nosotros, pero... Ni con nuestras metodologías, pero... Pero como venimos del área del diseño, la arquitectura... Qué bueno que vengan con la fuerza a buscar algo distinto, también calidad de vida, o también el tema de tener recursos a mano para aportar, porque ustedes qué quieren, cambiar el plástico, sacar el plástico, ¿Cuál es el objetivo puntual de estar haciendo esto? Uno, generar conciencia a la ciudadanía de que son responsables del medio ambiente y que ese cambio está en pequeñas cosas, en lugares comunes, como por ejemplo una cocina. Trabajamos principalmente con algas, trabajamos con hongos también, trabajamos con almidones, un poco... También tomamos mucho de la cocina molecular y lo aplicamos al desarrollo de diseño de objetos. Trabajamos mucho con los desechos de cocina y desechos domiciliarios también. Trabajamos, por ejemplo, con fermentados como la kombucha, que generan... ¿Ah, ocupan el mismo hongo? Bueno, bienvenido, Carlos. Este es el boliche. Este es el boliche, el laboratorio. Por un lado tenemos la kombucha, estamos fermentando esta bebida, que a la vez genera este hongo, que nosotros lo utilizamos como material, que puede ser un bioplástico, puede ser un biotextil, dependiendo de qué tratamiento se le hagan. Y está como un cuero. Ah, así es, esa es la resistencia. Y este, por ejemplo, se cosechó de este tamaño y una vez que pierde todo el agua, logra como este espesor. Están utilizando como un biotextil, así como reemplazando el cuero, como una especie de eco-cuero. También trabajamos con la caparazón de la jaiba. Y podemos hacer biocompuestos con la caparazón de la jaiba, aglomeradas por algas. Vamos a hacer estas fibras, que son fibras de algas. El alginato reacciona con el calcio y en ese sentido nos permite hacer ese tipo de materiales. Y entonces, con una reacción bastante sencilla. Eso ahí es agua. Agua. Acá le estamos echando una sal, que en este caso es cloruro de calcio. Es una sal con calcio, básicamente. Vamos a hacer un proceso de esferificación. Y entonces estamos haciendo reaccionar el alginato, en este caso con cloruro de calcio. Entonces se va a empezar a armar una fibra estable. En la cocina molecular hacen noodles con esto. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Como un espagueti en el fondo? Claro. Claro. Oye, aquí hay un derivado de la cerveza, ¿no? Sí, ese es lo que queda del desecho de la cerveza. Nosotros lo trabajamos como material de nuevo. Lo incorporamos gracias a la aglomeración con algas, por ejemplo. También es ceniza. Claro, que también nos encanta con ceniza. Es uno de los principales también desechos de Valdivia, porque todo funciona con la combustión. Y claro, este desecho lo tenemos a la mano y podemos generar con objetos como este. Gracias a un polvo aglomerado. Instagram somos Labba. Tenemos Facebook somos Labba también.